Octavo día de la novena a San Miguel, Arcángel, oración inicial, oh glorioso. San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales y defensor de la luz divina, vengo a ti en este octavo día de la novena, con el corazón lleno de humildad y fe. Tú, que fuiste elegido por el Señor para liderar a los ejércitos celestiales contra el mal y la injusticia, te pido que mires por mí y por todos aquellos que necesitan tu protección. Que tu presencia se haga sentir en mi vida y que tu poder me brinde fortaleza y valor para enfrentar los desafíos que surgen en mi camino. San Miguel, protector de los justos, te pido que tu espada de luz disipe las tinieblas que intentan rodear mi alma. Fortaléceme en las pruebas, dame serenidad para discernir la voluntad de Dios y firmeza para resistir las tentaciones que me alejan de su amor. Que pueda, en cada paso, sentir tu presencia y tu intercesión, manteniendo mi corazón y mi mente enfocados en el Altísimo. Que, al igual que los ángeles fieles, también yo sea firme en mi fe y comprometido con el llamado divino. Meditación del octavo día. En este octavo día de la novena, reflexiono sobre el papel de San Miguel como defensor y protector del pueblo de Dios, aquel que, con valentía, no dudó en luchar contra el mal para preservar la luz divina. San Miguel, tú que eres símbolo de fidelidad y fortaleza espiritual, te pido que me enseñes a enfrentar los obstáculos de la vida con el mismo valor y confianza en Dios que tú has demostrado a lo largo de los tiempos. Al contemplar tu misión, San Miguel, veo que cada batalla espiritual es una oportunidad para crecer en la fe y la virtud. Te pido que me ayudes a fortalecer mi espíritu, para que no tema los desafíos y pueda confiar plenamente en la justicia de Dios. Que, en medio de las pruebas, tenga la claridad de que cada dificultad es un camino hacia la santidad y una oportunidad para testimoniar el amor del Señor. Ayúdame a aceptar los momentos difíciles como un proceso de purificación, para que mi corazón se convierta en un templo cada vez más digno del Espíritu Santo. Que, al igual que defendiste el reino de los cielos con integridad, también yo pueda ser un testigo fiel de Dios, proclamando su verdad y actuando con justicia y amor en todas las circunstancias. Que mi vida sea un reflejo de la paz, la confianza y la misericordia divina, y que yo pueda ser un instrumento de consuelo y esperanza para todos aquellos que cruzan mi camino. Petición. Oh San Miguel Arcángel, fuerza de Dios, vengo a ti con humildad y fe, poniendo en tus manos todas mis preocupaciones y necesidades. Conoces las luchas y dolores que enfrento, y confío en que, por tu intercesión, Dios escuchará las súplicas de mi corazón. Ayúdame a vencer los miedos, a alejar las dudas, y a afirmar mis pasos en el camino de la verdad y la paz. Te pido que me concedas la fuerza necesaria para enfrentar las tentaciones y los desafíos que se presentan, recordando siempre que Dios está a mi lado. Que, a través de tu intercesión, reciba la gracia de vivir en santidad y de testimoniar el amor de Cristo en cada acto. Que mi fe sea renovada, mi valentía aumentada, y mi esperanza siempre viva, incluso en los momentos de mayor oscuridad. Intercede también, San Miguel, por todos aquellos que, en este momento, enfrentan dificultades, miedos e incertidumbres. Que tu presencia traiga paz a los corazones afligidos, y tu luz ilumine los caminos de todos los que buscan dirección. Que, a través de tu intercesión, cada uno de nosotros sienta la presencia amorosa de Dios, que nunca nos abandona y nos guía, hacia su amor eterno. Solicite aquí la gracia que desea alcanzar durante la novena. Rezar un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria al Padre Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh San Miguel. Arcángel, guerrero de Dios, protector de almas y defensor incansable del bien, vengo a ti en este octavo día consagrándote mi vida, mis batallas y todos mis anhelos. Que tu espada me defienda de las acechanzas del mal. Que tus alas me cubran en momentos de debilidad, y que tu luz disipe las tinieblas que intentan cercar mi alma, te pido que sigas siendo mi guía y protector, fortaleciéndome para que pueda seguir el camino de la verdad con valentía y determinación. Que, en cada paso que dé, sienta tu presencia a mi lado, sosteniéndome en los momentos difíciles, y ayudándome a mantener la paz y la confianza, sabiendo que Dios es mi fortaleza y salvación. Intercede también, San Miguel, por todos aquellos que sufren en espíritu, por quienes se sienten distantes de Dios, y por quienes enfrentan batallas internas que parecen insuperables. Que tu presencia los envuelva, trayéndoles la certeza de que nunca están solos, y que el amor de Dios es una fuente inagotable de fuerza y consuelo. Oh glorioso San Miguel, te agradezco por tu protección, y por tu intercesión en mi vida. Sé que, con tu ayuda, podré enfrentar los desafíos que surjan, y que, al final de mi camino, seré acogido en la presencia de Dios. Que pueda vivir plenamente la misión que Él me ha confiado, y que, a tu lado y al lado de todos los ángeles y santos, alabe y glorifique al Señor por toda la eternidad. Te pido, San Miguel, que derrames sobre mí, y sobre todos aquellos que son queridos para mí, la luz de tu protección. Que puedas alejar de nosotros todas las trampas del enemigo, todas las tentaciones que nos apartan del camino de Dios, y que tu fuerza nos sostenga en todas las batallas espirituales que enfrentamos. Que yo pueda, a través de tu intercesión, tener la fortaleza de espíritu necesaria para mantener mi fe inquebrantable, incluso frente a las mayores adversidades, confiando plenamente en la misericordia y en el amor de Dios. Intercede también, San Miguel, por todos aquellos que están sufriendo en este momento. Mira con compasión a los corazones afligidos, a quienes enfrentan enfermedades, desesperación, y dificultades financieras o emocionales. Que tu luz pueda alcanzar esos corazones que tanto necesitan consuelo y esperanza. Que tu intercesión traiga alivio a sus dolores, restauración a sus heridas, y la certeza de que, en medio de la oscuridad, Dios está presente, guiándolos de vuelta a la luz. Te pido también que seas el guía de aquellos que se encuentran distantes de la fe, para que puedan redescubrir el camino de Dios. Que por tu intercesión, encuentren el verdadero sentido de la vida y la paz que sólo la presencia de Dios puede ofrecer. Que sus almas sean tocadas por el mensaje de amor y salvación que tú, San Miguel, has sido designado para proteger, y que, a través de este despertar espiritual, puedan reencontrar el camino de la luz y la verdad. Y finalmente te pido, San Miguel, que yo pueda ser un reflejo de la paz, de la sabiduría y del amor de Dios en mi vida. Que, inspirado por tu ejemplo, pueda ser un portador de buenas nuevas para todos aquellos que encuentren mi camino. Que, al igual que tú, pueda anunciar la victoria del amor y la misericordia de Dios a través de mis palabras, actitudes y acciones. Que mi vida sea un testimonio vivo del poder de Dios, y que yo pueda ser un canal de sus bendiciones para el mundo a mi alrededor. Oh San Miguel, glorioso arcángel de Dios, te agradezco por tu presencia constante en mi vida. Sé que, con tu ayuda, podré alcanzar la plenitud de la gracia divina, y cumplir la misión que Dios me ha confiado. Que, al final de esta novena, pueda mirar hacia atrás, y ver cómo tu intercesión fue esencial para fortalecerme ante los desafíos, y para guiarme en el camino de la fe y del amor. Que pueda, durante toda mi vida, invocar tu nombre con devoción, sabiendo que tú, San Miguel, eres un defensor fiel sabiendo que tú, San Miguel, eres un defensor fiel de Dios, siempre dispuesto a guiarme y protegerme en mi caminar espiritual. Que, al final de mi jornada terrena, pueda ser acogido en la gloriosa presencia de Dios, junto a ti y a todos los santos y ángeles del cielo, para alabar y glorificar al Señor por toda la eternidad. Que mi alma pueda encontrar el descanso en la paz y la luz eterna de Dios, rodeada por su amor infinito y por la intercesión de todos los ángeles y santos. Que mis esfuerzos y mi fe, fortalecidos por tu guía, me lleven a cumplir el propósito que el Altísimo tiene para mí, y que, al final, pueda gozar de la plenitud de su gracia y su misericordia. Amén.